Y vamos a otra maravilla Que tienen los rusos, que lo hacen volar Y hay que enamorarse de ellos por haberlo hecho Y que es un meme volante Que es los bombarderos pesados Tenemos dos modelos, velos buscando Francisco A ver, tú El Tu-160, el Blackjack Y el Tu-125 El Tu-160 que es el que parece un poco un Concord Para que nos vayamos haciendo una idea Y el Tu-125 Que tiene a bien haberse fotografiado Que parece casi la fortaleza Volante Sí, hay un chiste y un meme que hasta que un avión Norteamericano nos ha hecho una foto con un Tu-95 No existe, y creo que hay fotos Desde los F-86 para adelante Los F-104, los Phantom Y yo creo que le falta el F-35 Claro, esto es A lo mejor te hago un poco de spoiler No, no, por favor Pero es interesante que entendamos que estos aviones Que son de la época de teléfono rojo De la película Su idea, cuando había escasos Misiles interbalísticos Intercontinentales Era avanzar Y bombardear Con bombas de carga Convencional Que caían Bombas de gravedad Y destruir las ciudades europeas O estadounidenses Ahora se modernizan A convertirlos En lanzamisiles Irían con varios misiles Que comentaréis Esaú Y atacarían desde una distancia Razonable El objetivo Es decir Se acercarían Lo máximo posible Al alcance Del misil Y ahí lanzarían Porque estos No superarían Ninguna barrera antiaérea Con el tamaño que tienen Y la velocidad Hombre Ya te he dicho Que la idea que ellos tienen Los soviéticos De cuando Estos bombarderos Atravesan En el Polo Norte Pues tienes a los F-15 Canadienses Del NORAD Esperándoles Para destruirlos Porque claro En vuelo Un Tu-95 No es que realmente Que sea Que es un turboélice Tío Que no nos podemos equivocar En fin Se calcula Aproximadamente Como siempre Lo pongo entre muchas comillas Entre 60 y 70 Bombarderos De los cuales Se calcula Que 55 Se conoce que son Del modelo Tu-95 MS VIA Y el resto Pues estamos diciendo Entre 5 y 15 Sería del modelo Tu-160 Blackjack El Tu-95 Puede llevar Hasta 16 misiles De crucero De tipo nuclear Como el AS-15 Mientras que el segundo Puede llevar Hasta 12 misiles De crucero En armamento nuclear El modelo AS-15 También Ambos Pueden llevar Lo que has dicho tú Bombas nucleares De gravedad Para lo que fueron creados Es decir Llevan bombas nucleares Debajo Que se abren Los portillos Y caen ¿Verdad? Aunque Evidentemente Estos bombarderos ¿Verdad? Frente a un F-15 O un F-16 O cualquier avión convencional Actualmente Pues duraría A ver Serían Aviones de un solo uso Vale Bien No pasa nada Rusia Eso sí Pensando en sus tripulaciones Pues ha modernizado Estos bombarderos Los ha equipado Con un nuevo sistema De misiles de crucero Está el convencional El AS-23A Y luego el nuclear El AS-23B Alfa y Bravo Una versión Una versión Más nueva Del Tu-160 Estoy viendo Una foto Efectivamente De los misiles De crucero Dentro Del bombardero Pues está intentando Desarrollar un nuevo modelo Una versión más nueva Del Tu-160 Que esperan Que sea furtivo Furtivo no deja de ser Lo que se conoce Como siempre Como que es más difícil De ser captado Por el radar No deja de ser Tengo una foto Perfecto Y bueno Muy chulo Hay que reconocer Que los que hacen Las infografías De Rusia Son muy buenos Y los que hacen Las maquetas también Si Vamos a ganar la guerra Como decía De la película Con maquetas La psicológica Antes de que empiece Efectivamente Bueno Los expertos Y ya estamos entrando Un poco en el documento Este creen Que la flota Incluirá entonces Unos 50-60 aviones Con este desarrollo De este 160 furtivo Conocido Bajo la designación Pagda Aunque claro Sine 10 ¿Vale? Todavía no Tenemos otro misión Balístico El Kinsa ¿Verdad? Este está lanzado Desde el aire Tiene Está con capacidad nuclear Lo que hemos dicho Va a ir O en el MiG-31K Es un bombardero Un cazabombardero De los años 80 O en los bombarderos Tupolev-22M Este ya sería De esos De otros usos No sería Balístico Sí A ver Es un Sí, efectivamente Después tenemos que hablar De ese uso también Sí A ver La verdad es que este es El Kinsa Como hemos dicho antes No deja ser El Iskander Lanzado desde Desde una aeronave Y bueno Puede viajar A velocidad Supersónica Y bueno En todos los discursos De Putin Nos dan mucha información Sobre estos armamentos No sé si es que Filtra lo que quiere Bueno En marzo de 2018 Dijo que es Un misil que vuela En una velocidad Hipersónica Diez veces más rápido Que velocidad El sonido También puede manoebrar En todas las fases De su trayectoria De vuelo Lo que le permite Superar todos los sistemas De defensa antiaérea Y antimisil existente Y creo Futuros lanzando Objetivos nucleares Y convencionales Alcance De más de 2.000 kilómetros En fin Estamos siempre hablando De lo mismo Y dándole vuelta Son armas De respuesta O armas De primer ataque ¿Vale? Según dice Putin Este arma ya está Estos Kinsa Ya están en disposición Sobre todo En el Distrito Unitar del Sur Desde diciembre En 2017 Y el Ministro de Defensa Declaró En febrero de 2019 Que las MiG-31 Ya han llevado Los Kinsa Cuando han estado Patrullando Sobre el Mar Negro Y el Caspio Y bueno Se habla De un ataque A Curania Como ha dicho Tuante Una de las armas Que se utilizaron Fue en marzo de 2022 ¿Vale? Sí ¿Vale?